Se hace presente en nuestro escenario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a otros, pues que se hicieron una revolcada O sea, con todo respeto Yo sé que cuando uno tiene amigos, banda, cuates Lo que no te gusta es que se separen No es mi intención separarlos, diferenciarlos ¿Seguirían, digamos, los más experimentados Solos, sin los otros chicos que... Yo no necesito decirles, ustedes saben quiénes ¿Quiénes son los que menos nivel tienen? ¿Podrían hacer eso? ¿Para quedarse? Hay que decirlo Sí, es muy curioso Nos sucedió a todos, ¿no? Hay tres que tienen un nivel Extraordinario, de verdad Y hay otros dos que son muy buenos amigos Pero que dejen de comer tacos Porque cuando están haciéndolo solos Se ven muy torpes Y todo esto demerita el trabajo de los otros Depende de lo que ustedes decidan Es nuestro voto Si ustedes deciden que sí pasan solamente Los cuatro que tienen un nivel espectacular Nosotros probablemente les demos el pase a cuartos de final Si deciden no separarse Pues hasta aquí llegaría su participación Lo tienen que discutir Está bien Yo les doy el pase Gracias Muchas gracias Yo también Yo también Y obviamente no vamos a balconear a las dos personas Ustedes sabrán quiénes son Y entonces para que realmente puedan estar compitiendo Con esos grupos sí necesitarían hacerlo Entonces yo también les doy el pase Tenemos un cuarto de final Muchas gracias Yo sí sé cuál de ellos está más pasadito de tamales Ahora se me hace que va a ser el pleito de que no Estaban hablando de ti No, de ti No, de ti No, de ti